Abra las puertas del cielo Pobre mi madre, quiero abrazar con mi madre El margen de mi madre Pobre mi madre querida Cuanto la he extrañado Cuanto la he extrañado Y ahora ya no está Pobre mi madre querida Cuanto la he extrañado Cuanto la he llorado Y ahora ya no está Abra las puertas del cielo Que mi madre está sola Abra las puertas del cielo Que quiero estar con ella Que no se nuble la noche Que no se escondan las estrellas Quiero abrazar con mi madre El cuerpo de mi madre Pobre mi madre querida Cuanto ya lo he extrañado Cuanto la he extrañado Y ahora ya no está Pobre mi madre querida Cuanto la he llorado Cuanto la he extrañado Y ahora ya no está No, 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 no ¡Gracias!